Hola que tal, aquí les llevo un nuevo pack de imágenes, este es sobre Javier Hernández, jugador del Manchester United y mexicano. Lo primero que queremos es irnos al link de descargar, descargar el archivo va a estar en WinRAR, deberán descargárselo antes de descargar el pack. Una vez que se les haya completado la descarga, lo guardan en cualquier carpeta o donde ustedes lo tengan, yo lo paso a su escritorio, va a quedar el RAR, se van a extraer aquí y nos va a dejar la carpeta de Javier Hernández, lleno de imágenes del jugador mexicano del Manchester United. Bien, como les he dicho siempre, les digo, les recomiendo más bien que te suscriban a mi canal de YouTube, subo packs de imágenes de fútbol y de jugadores, más de jugadores, pronto estaré cambiando mi semática y subiré de diferentes cosas, no solo de jugadores. Muy bien. El próximo pack, estoy en Veciso, pero creo que será de un jugador argentino, posiblemente de María. Posiblemente de María, o sea. Muy bien. Esto es todo y gracias por ver el video. Suscríbete y hasta luego. Bye. Chau. Chau.